¿Cómo se pone de manifiesto las concepciones de ciencia en las aulas? Vamos a presentar una intervención que ya está preparada, no es en directo, del doctor Joaquín Martínez Torregrosa, investigador de la Universidad de Alicante, España. En caso de que la misma consite o despierte alguna interrogante, alguna pregunta, agradecemos, nos la hagan llegar y se las transmitiremos al doctor Martínez Torregrosa por vía correo electrónico. Y contaremos aquí en sala con las exposiciones de Agustín Aduris Bravo, que es director del Instituto de Investigaciones EFIEC sobre Enseñanza de las Ciencias de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Mari Sánchez, coordinadora del programa PISA en Uruguay, de la ANEP. Teresa Salinas Gamero, directora ejecutiva del Instituto Peruano del Pensamiento Complejo Edgar Morin, de Perú. Y Alicia Aklan, profesora del Instituto de Profesores Artigas ANEP, del Uruguay. Entonces, vamos a dar comienzo, entonces, a esta sesión con la intervención que tenemos grabada de Joaquín Martínez Torregrosa. Buenos días desde la Universidad de Alicante. Mi nombre es Joaquín Martínez Torregrosa y estoy muy agradecido por poder participar en este seminario-taller que plantea un tema tan interesante como puede ser la de formar ciudadanos del conocimiento, el conseguir una educación científica para todos. Deseaba agradecer especialmente a los organizadores del evento el haberme invitado y les deseo que sea muy provechoso el trabajo en este seminario. La mesa en la que vamos a participar plantea dos preguntas que son extremadamente interesantes. ¿Cómo intervienen las concepciones sobre la ciencia en el aprendizaje de la ciencia? ¿Y cuándo y cómo se ponen de manifiesto esas concepciones de lo que pasa en las aulas? Voy a tratar de expresar mis reflexiones sobre estas preguntas planteando en primer lugar por qué es importante analizar las concepciones de la ciencia que se transmiten en el aula, en qué medida en la enseñanza habitual esas concepciones se ponen en práctica o no, en qué medida se acercan o se alejan de esas concepciones, y qué efecto tiene en el aprendizaje el que haya oportunidades coherentes con la naturaleza de la ciencia. El gráfico que vemos aquí pretende expresar la relación que pensamos que existe actualmente entre el aprendizaje de la ciencia, su enseñanza y la metodología científica relacionada íntimamente con la naturaleza de la ciencia. El problema del aprendizaje de las ciencias y de la enseñanza es que deseamos que las personas se apropien de las ideas científicas para pensar sobre el mundo, pero esa apropiación no es algo que se puede producir partiendo de cero. Sabemos desde hace muchísimos años que todos nuestros alumnos tienen ideas espontáneas sobre los temas que se van a tratar en la clase y que por lo tanto no se trata de adquirir partiendo de cero unas ideas, sino que se trata de conseguir una evolución, un cambio de las ideas espontáneas que tienen, que han sido generadas en un ambiente informal por su contacto con el mundo exterior y con las personas, deben evolucionar esas ideas hacia las ideas científicas. Se trata, pues, de un cambio conceptual, no de una mera adquisición conceptual. El problema para conseguir ese cambio, que por supuesto no es fácil, es que las ideas espontáneas son fruto de una forma espontánea de producir y aceptar conocimientos, lo que podemos llamar epistemología espontánea. En cambio, las ideas científicas son fruto de una forma de producir y aceptar conocimientos no con natural, una forma de producir y aceptar conocimientos que la humanidad ha tardado siglos en llegar a ella. Entonces, para que vean mejor en las ideas científicas que las espontáneas, es necesario que cambien los alumnos la forma en que producen y aceptan conocimientos. Dicho de otra manera, la evolución, el cambio conceptual, no es posible si no va acompañado de un cambio metodológico, de un cambio en la forma de producir y aceptar conocimientos. Por supuesto, como vemos al fondo de ese gráfico, el aprendizaje espontáneo, las ideas espontáneas, la forma de producir y aceptar conocimientos espontáneas, requiere poca implicación actitudinal consciente. En cambio, el aprendizaje de conocimientos científicos, la puesta en práctica de una forma de razonar coherente con el trabajo científico, requiere mucha implicación actitudinal consciente. Por ello, la enseñanza se debe organizar para que ese cambio metodológico sea posible. Es decir, se debe conseguir que el proceso de construcción de conocimientos científicos se vea reflejado en la medida de lo factible y deseable y posible en cada nivel escolar, en lo que se hace en la actividad del aula. Esta concepción de cómo debe ser la enseñanza de las ciencias es una concepción ampliamente compartida y apoyada y que ya forma parte de los currículums de países muy importantes como pueden ser los Estados Unidos, el National Curriculum Inglés o el Diseño Curricular Base Español. Como se decía ya en los primeros National Standard y en los actuales, en los nuevos, en todos los niveles, la educación científica debe basarse en la metodología de la investigación como forma de favorecer que aprendan ciencias a hacer ciencias y sobre las ciencias. Desde un punto de vista de la neuropsicología, un autor tan conocido como Lawson hace la siguiente afirmación. Debemos ayudar a que los estudiantes progresen hacia mayores niveles de razonamiento científico y hay evidencia clara a favor de que la mejor manera de hacer esto es enseñar ciencia de la forma en que la ciencia se practica. Así pues, si existe este consenso a nivel de investigadores, a nivel de diseñadores de los currículum, la pregunta importante es en qué medida la enseñanza habitual se acerca al proceso de construcción de conocimientos científicos. Como ven, esa frase afirma que no tiene por qué. ¿Acaso los arquitectos de las grandes catedrales esconden la belleza de sus trabajos dejando los andamios después de haberlas terminado? Esta frase tan llamativa es ni más ni menos del genio de las matemáticas Gauss. Y fue la respuesta que dio cuando algunos de sus colegas la interpelaron por la falta de motivación de sus trabajos. Gauss tuvo una gran influencia en los textos universitarios en los siglos XIX y XX y Newton, de una manera muy parecida a Gauss, tuvo una influencia fundamental en los textos de un siglo antes. El fruto de esta forma de pensar todo lo hemos vivido cuando hemos estudiado matemáticas a nivel medio o superior. Definición, teorema, demostración, corolario. Definición, teorema, demostración, corolario. Pero, yo siempre cuando estudiaba matemáticas me pensaba que ¿cómo es posible que pensaran así los matemáticos? Si es que se levantaban por la mañana y empezaban definiendo cosas. Por supuesto, ni Gauss, ni Newton, ni nadie ha podido elaborar conocimientos pensando de esa manera. Pero la forma en que se han transmitido y que han pasado a los textos universitarios muestra ya una determinada concepción de la ciencia. Una concepción de la ciencia que podemos caracterizar de distintas maneras todas entre sí relacionadas. En primer lugar, esta forma de exponer los conocimientos transmite una visión deshumanizada, sin sujeto. Desaparece los sujetos, el sujeto del pensamiento. Es una visión aproblemática y, por tanto, dogmática. No se plantean las preguntas que están en el origen de los conocimientos que queremos desarrollar. Por lo tanto, se convierte en una transmisión de respuestas a preguntas que ni siquiera se saben cuáles son. Se transmite una visión rígida algorítmica, exacta, infalible, lineal. No hay duda. Desde el primer momento se define algo que después va a servir perfectamente para avanzar en lo que queremos. Es, además, una visión hermética, inaccesible, velada. Es inaccesible porque, como decía Gauss, no se ve, no existe el andamio. Entonces, se puede ver la cumbre, el final, pero no se ven posibles caminos para llegar a ella. Es, por lo tanto, una visión difícil de la ciencia, elitista. Es individualista. Al desaparecer el sujeto, desaparece la emoción de plantearse preguntas entre personas, de pensar conjuntamente posibles soluciones a esas preguntas, de tomar esas soluciones con un carácter tentativo y de proponer formas de avanzar para asegurarse de si lo que se ha propuesto de verdad responde, tal como queremos, a la pregunta y al problema planteado o no. Y, por último, y claramente, es una visión descontextualizada, socialmente neutra de la ciencia. No se hace ninguna referencia a aspectos de relaciones entre la ciencia, la técnica, la sociedad. Pueden pensar que esta es una visión extrema. Y lo es. Es una visión extrema y lo es. Normalmente, en los niveles de enseñanza primaria y de enseñanza secundaria, no se suele transmitir una visión tan extremadamente deshumanizada como la que Gauss transmitía. ¿Qué encontramos en la enseñanza habitual? Pues, precisamente este año, he estado supervisando el practicum de futuros maestros de primaria y he obtenido información de lo que ocurre en las aulas donde van a hacer las prácticas. La práctica mayoritaria en las aulas de primaria es leer el libro de texto donde están los conocimientos en su estado final, subrayar lo importante, rellenar huecos donde solamente hay que poner una palabra que se encuentra en el texto y hacer controles donde los niños deben repetir exactamente alguna información o alguna palabra que esté en el texto. En secundaria, se separa la situación de lo que he relatado hasta aquí, pero también la forma más habitual es la transmisión verbal de conocimientos en su estado final, la explicación de la teoría por parte del profesor, la realización de ejercicios para aclarar y fijar lo transmitido, las sesiones de dudas para aclararlo y después la evaluación que se reduce a exámenes donde el tipo de contenidos y el formato de las actividades muestra un gran reduccionismo conceptual y metodológico donde no aparecen preguntas donde tenga cabida la incertidumbre, la formulación de hipótesis, el poner en duda datos y resultados y analizarlos, los planteamientos cualitativos, y además es una evaluación que suele permitir el éxito del aprendizaje repetitivo. ¿Cómo y cuándo de una manera más pormenorizada se está transmitiendo una concepción de la ciencia que se separa de lo que sería el proceso de construcción de conocimientos científicos? Bueno, pues, todo lo que se hace en el aula puede ser analizado bajo este prisma. Yo, si tengo que decidir en qué medida se está desarrollando una enseñanza coherente con la naturaleza de la ciencia, con el proceso de construcción de conocimientos científicos, pues, me fijaría en los siguientes aspectos. en el comienzo de los temas, en la organización del trabajo en el aula, qué es lo que hace y dice el profesor y qué hacen y dicen los alumnos, si hay oportunidades para que puedan dialogar, debatir, poner en cuestión lo que dicen otras personas o no, el índice de los temas, cómo se introducen los conceptos, cómo se hacen trabajos prácticos, cómo se enseña a resolver problemas, cómo se evalúa y en qué medida se habla y se introducen dentro del desarrollo de los temas las relaciones entre la ciencia, la técnica, la sociedad y el ambiente que hagan ver la relevancia que puede tener el conocimiento científico y contextualizar ese conocimiento de una manera humanizada. ¿El comienzo de los temas es una pregunta y hay actividades para que los alumnos se apropien de qué interés tiene abordar esa pregunta? ¿Se plantea como un problema o simplemente se dice el título de lo que se va a tratar? Si simplemente se enuncia el título de lo que se va a tratar y sin más se dice qué es lo que se va a hacer y se comienza a hacer, estamos incurriendo en una visión aproblemática por lo tanto dogmática, lineal, se van a transmitir respuestas a preguntas que ni siquiera los alumnos han tenido oportunidad de apropiarse de ellas. ¿Cómo se organiza el trabajo en el aula? ¿Hay tiempo para pensar en los alumnos? ¿Se plantean situaciones abiertas donde tenga cabida el pensamiento divergente, el pensamiento tentativo? ¿Se hacen puestas en común? ¿El profesor interviene pidiendo aclaraciones sobre lo que han dicho y planteando cómo se podría someter a prueba lo que se dice? Eso es un aspecto que también transmite una imagen determinada de la ciencia. ¿Y el índice del tema? ¿Se plantea como una serie de apartados que solamente tiene sentido para alguien que ya sabe el seguir y que resulta arbitrario para los alumnos? ¿O se hace un esfuerzo por proponer un plan que tenga un sentido lógico, que responda a una lógica problematizada y que los alumnos puedan apropiarse de ese plan? ¿Que se sientan partícipes de que lo que se va a hacer en ese tema es un plan para avanzar en la solución a preguntas de interés? ¿Cómo se introducen los conceptos? ¿Se transmiten como definiciones ya hechas en su estado final o se tiene en cuenta el problema que da lugar a su introducción? ¿Se introduce de una manera tentativa o se hace ya de un modo seguro y fijo de antemano? Quizás la introducción de conceptos es donde los participantes en esta mesa podrían quizás tener algunas dudas sobre si se puede hacer de un modo o se puede hacer de otro? A mí me van a permitir los que trabajamos en didáctica de las ciencias nos diferenciamos de otros profesionales que también lo hacen en los ejemplos en que siempre buscamos situaciones concretas y me van a permitir que ponga un ejemplo de cómo se introduce un concepto en un libro de texto habitual para alumnos de 13 o 14 años el concepto que he seleccionado es el concepto de latitud lo que suele poner en los libros de texto habituales y lo que se suele hacer en las clases es lo que ven ahí un lugar en la tierra se puede localizar mediante las coordenadas geográficas que son la latitud y la longitud y la latitud es el ángulo que forma un lugar con el ecuador y a continuación se les da el globo terrestre y se les pide que indiquen la latitud de distintos puntos de la tierra y con la longitud por supuesto se hace exactamente lo mismo es un ejemplo de una introducción de conceptos de un modo terminado dogmático y sin pensar que la latitud y la longitud fueron ideas que tuvieron que ser inventadas para resolver algún problema una manera alternativa de hacerlo y que sería respetuosa y además con la naturaleza de la ciencia y además favorecería el aprendizaje sería plantearlo de otra manera aunque aquí no podemos desarrollarlo simplemente dar unas pinceladas nos puede permitir hacernos una idea de cómo podríamos alternativamente introducir ese concepto el problema es que si nosotros vivimos en una esfera gigante y no podemos alejarnos de su superficie cómo podemos saber dónde estamos y además qué interés tiene saber dónde estamos exactamente en esa esfera se imaginan el interés que tendría esta pregunta en la época de la navegación en alta mar cuando no existían los instrumentos que existen ahora la diferencia entre saber dónde se está en alta mar y no puede ser la diferencia entre la vida y la muerte yo siempre planteo a mis alumnos el drama de Magallanes cuando dobló por el mar de la plata creyendo que había dado la vuelta al continente americano la pregunta pues es cómo podemos saber dónde estamos en qué punto de la esfera estamos si vivimos en ella y la respuesta es mirando hacia afuera sabemos que los astros no se ven exactamente igual según y depende del lugar en que vive una persona o no vive una persona en concreto por ejemplo ustedes ven el día de equinoccio el día 21 de marzo próximo verán que la culminación del sol tiene un valor de 55 grados sobre el suelo en cambio nosotros veremos que tenemos una culminación de 52 grados sabemos además que cómo tiene que estar el sol y la tierra el día de equinoccio que es el día en que todo ocurre exactamente igual en todas partes de la tierra excepto una cosa que es la elevación con que vemos los astros así pues podremos utilizar el que la duración del día sea exactamente la misma el lugar por donde sale y por donde pone sea exactamente lo mismo y que la única diferencia que haya entre los distintos puntos de la tierra sea la elevación del sol al mediodía en los días de equinoccio para colocarnos en la tierra bueno pues aquí tenemos el ejemplo de alicante en alicante el día de equinoccio la culminación del sol la elevación máxima que alcanza al mediodía es 52 grados aquí tenemos la situación de la tierra que necesariamente debe ser así en los dos días de equinoccio tiene que como ven la línea que separa la luz la parte iluminada de la parte oscura tiene que contener ese plano al eje para que al girar la tierra el día dure exactamente lo mismo en todas partes y se vea salir el sol y ponerse exactamente por el este y ponerse por el oeste en todas partes del mundo pero ahí están representados tres puntos con el suelo el plano del horizonte y con la vertical que sirve para medir con la sombra el ángulo que forma la luz del sol y entonces vemos ahí puntos que seguramente no son alicante podemos ver ese punto en que la luz del sol llega sobre la cabeza de las personas es decir la elevación del sol en 90 grados y a esos puntos en que el día de equinoccio la luz les llega desde la vertical al mediodía se les llama ecuador ese punto pues no puede ser el alicante su culminación es 90 grados el día de equinoccio el punto de arriba que hay cerca que se encuentra cerca del círculo polar como ven su culminación es claramente menor de 52 grados para encontrar un punto que viera la culminación igual que alicante tendríamos que ir recorriendo la circunferencia y ir midiendo el ángulo hasta encontrar un punto cuyo valor fuera 52 grados y ese punto podría corresponder al alicante si ese punto de ahí el ángulo que mide fuera 52 grados ese punto correspondería al alicante y por lo tanto podríamos tener localizado alicante en el planeta a partir de la culminación del sol en el día de equinoccio no obstante como trabajamos con modelos es más fácil que ir recorriendo la circunferencia hasta encontrar un punto de 52 grados pensar que el ángulo complementario de 52 que es 38 que ven ahí fíjense que en ese modelo de tierra esférica es el mismo ángulo que forma el radio de la tierra que va desde el centro al lugar que estamos considerando con el ecuador y que es muy fácil colocar ese punto midiendo con el compás con el semicírculo dicho ángulo en nuestro modelo por lo tanto para colocar el punto en vez de utilizar la culminación el día de equinoccio se utiliza el complementario de la culminación el día de equinoccio es decir 38 grados y ahí tenemos la latitud de Alicante a ese ángulo complementario de la culminación el día de equinoccio se le da el nombre de latitud por cierto en Montevideo como ven el sol ir en vez de como nosotros de izquierda a derecha lo ven ir siempre de derecha a izquierda tiene que estar en el hemisferio al sur del ecuador y como ven eso sería el ecuador eso sería un punto que seguro que no es Montevideo porque su culminación es bastante menor de 55 grados que es lo que miden ustedes el día de equinoccio y ese punto de ahí podría corresponder a Montevideo si ese ángulo fuera 55 grados nos podemos asegurar de que sea 55 grados dibujándolo en el modelo porque el ángulo complementario de 55 es 35 y coincidiría al dibujar el modelo fácilmente podríamos dibujar ese punto utilizando el ángulo que forma el radio que va hasta Montevideo con el ecuador por lo tanto se utiliza por facilidad por simplicidad el ángulo complementario de la culminación al día de equinoccio para colocar Montevideo la latitud de Montevideo es 35 grados sur vemos que sí que se puede hacer de una forma problematizada que sí que se pueden introducir los conceptos de una manera más coherente con el trabajo científico y que más aún por supuesto el aprendizaje que se produce será mucho más flexible y al mismo tiempo mucho más significativo si se ha hecho de una manera que si se ha hecho de otra está comprobado que cuanto más se acerca la introducción de conceptos cuando más se acerca la actividad del aula a la naturaleza del trabajo científico más flexibles más utilizables para más cosas pueden utilizar los conocimientos los alumnos no vamos aquí a tratar la visión empirista que se suele transmitir e inductivista con los trabajos prácticos porque es bien conocida la resolución del problema el cómo también se transmite cuando se plantean como menos ejercicios de aplicación una determinada concepción de la ciencia o con la evaluación por falta de tiempo pero me parecen aspectos importantes a tratar en la mesa de en qué medida esos aspectos según cómo se realizan en el aula están transmitiendo una visión deformada de la ciencia y afectando negativamente al aprendizaje de las ciencias ¿cómo? ¿cómo suele afectar el que nos separemos de suministrar oportunidades sobre el conocimiento científico? bueno pues desde mi punto de vista se pierde buena parte o toda la motivación intrínseca cuando no se hace de una forma problematizada la tentativa la enseñanza se pierde la emoción el entusiasmo que tienen las personas que se siente que están trabajando en una pregunta que tiene sentido para ellos que se sienten partícipes de un plan que han pensado y que creen que les va a conducir a algún sitio se pierde la orientación el saber por qué y para qué y cómo se están haciendo las cosas la persona cuando en este caso en que se separa la enseñanza de la naturaleza de la ciencia es movida entonces por motivaciones extrínsecas por la presión social para el éxito por la competencia contra otros por supuesto aquellas personas que tienen ese apoyo exterior suelen tener éxito académico en la tarea de aprender ciencias entre comillas en cambio los estudiantes de ambiente más desfavorecidos aquellos que tienen menos motivación extrínseca menos apoyo social familiar tienen menos oportunidades se obstaculiza desde mi punto de vista pues una educación científica para todos que es uno de los objetivos que debe impulsar este seminario muchas gracias y espero que el trabajo en el taller sea muy provechoso bueno sin ningún lugar a dudas cuando unesco oficina regional de ciencia para américa latina y el caribe y comisión nacional del uruguay el ministerio de educación y cultura a través de la dirección de innovación ciencia y tecnología la administración nacional de educación pública y el consejo de formación en educación y el clae pensaron en esta pregunta para esta mesa redonda para este debate estaban pensando cuando eligieron esta presentación que en principio iba a ser por videoconferencia en este tipo de disparadores en este tipo de temáticas que sin duda vamos a abordar junto con los expositores que van a hablar ahora de tarde bueno escuchamos en primer lugar entonces Agustina Duris Bravo de la UBA buenas tardes a todas y a todos comienzo por agradecer a las instituciones y a las personas organizadoras del evento por la invitación en doble sentido el primero por la oportunidad de participar de tres días de trabajo intenso voy a matizar que no son tres días para mí voy a huir cual prófugo de la justicia perseguido por Interpol por una cuestión de agenda pero participaré lo más que pueda hasta mañana a la tarde y esta participación es un evento desafiante e importante sobre todo porque nos convoca a no quedarnos solo en el discurso y en la teorización sino a poder seguir adelante de forma presencial y virtual buscando soluciones a las preguntas planteadas y el segundo sentido más egoísta es por la posibilidad de reencontrarme con muchas colegas y muchos colegas muy queridos de varios países de la región y reencontrar a Beatriz Macedo que siempre es un gran gusto van a notar que mi presentación se parece ominosamente a la de Joaquín lo que no es casualidad porque ambos trabajamos en el mismo campo de naturaleza de la ciencia y nos interesó mirar las dos preguntas de la mesa desde un punto de vista más investigativo duro para ir desovillando la cuestión de darles respuestas provisorias en mi opinión para no sé si responder pero por lo menos intentar hincar el diente a estas dos preguntas nos tendríamos que fijar en tres cuestiones centrales con un poco de detalle probablemente no lo logremos hacer ahora en la mesa pero sí en el transcurso del debate colectivo y del trabajo de taller del jueves la primera es revisar la idea de concepción de ciencia y científico o sea desnaturalizarla pensar que no existe una cosa que son las concepciones de ciencia y científico sino que algunos de nosotros como investigadores reflexores practicadores lo que fuere inventamos este constructo porque identificamos un problema y entonces más que definir el concepto de concepción de ciencia y científico es problematizar la finalidad para la cual fue inventado el segundo punto es desvelar revelar concepciones de ciencia que atravesan el currículo y las prácticas de aula esto lo hizo Joaquín en forma general y abstracta con toda la potencia de los resultados de investigación actuales y lo podemos ahora aterrizar un poco más a la realidad latinoamericana o regional y por último no quedarse solo en la teorización y en la identificación del problema sino desde una postura más proactiva que nos pidieron los colegas las colegas al inicio proponer este horizonte de naturaleza de la ciencia haciéndose con el título del evento más democrático y más ciudadano esa es la hoja de ruta para estos minutos con los que cuento primer capítulo un poquito de tratar de ver que la enseñanza de ciencias nunca puede ser epistemológicamente neutra ni a propósito ni aún queriéndolo la enseñanza de ciencias en la escuela y esto se puede también extender a la enseñanza no escolarizada a los contextos no formales pero me voy a fijar en la enseñanza formal que dura muchos años 15 años de escolaridad casi obligatoria en nuestra región a través de muchos aspectos que Joaquín señalaba en su presentación va comunicando mensajes acerca de lo que es la ciencia la actividad científica como actividad humana y de quienes la llevan adelante que son los calvos de gafas ortivas que cada día en sus laboratorios secretos inventan y descubren grandes cosas estas imágenes que tienen una componente visual muy fuerte imaginística muy fuerte las llamamos concepciones de ciencia y de científico lo que está por debajo es la motivación de entender que no hay neutralidad acerca de qué es la ciencia y con qué se come en un aula de ciencias por más que no se trate explícitamente cuestiones de carácter epistemológico histórico o sociológico de la ciencia que aún hasta en la postura del profesor la forma de hablar los turnos de pregunta y de palabra que otorga el tratamiento que da a las chicas y a los chicos el establecimiento de la gestión del trabajo de laboratorio el tipo de problemas que propone a sus estudiantes la elección del libro de texto que da para el curso anual etcétera está transmitiendo cual un subtitulado mensajes acerca de lo que es la actividad científica y de quienes la llevamos adelante ahí en el paréntesis aparecen algunos aspectos en los cuales se cuela la concepción de ciencia que es la respuesta a la segunda pregunta cómo y cuándo se ponen de manifiesto concepciones de ciencia en lo que pasa en las aulas en el currículo general en la programación anual y diaria en particular en las prácticas renovadoras y didácticas del profesorado en la gestión del aula y del manejo del estudiantado en los materiales y recursos incluyendo recursos humanos por ejemplo si hay ayudantes de laboratorio si hay científicos invitados salidas de campo museos exposiciones y por supuesto como gran vedette en la evaluación en la microevaluación que hace el profesorado cada día de su aula y en la macroevaluación externa final de síntesis de corte y también en las que los oscuros poderes externos a veces proponen para nuestros países acá tenemos un material didáctico ultra conocido se puede encontrar en cualquier libro de texto tradicional de secundaria el infame método científico de los cinco pasos acá un poco extendido son un poco más de pasos bueno tiene todos los horrores góticos más macabros pensables todas las concepciones de ciencia las seis que enumeraba Joaquín en su presentación aparecen acá descarnadamente un sujeto obliterado y eliminado una ciencia de forma final perfecta con premios Nobel una tecnificación del error que solo se reduce a unos bucles de retroalimentación muy pobres una ausencia de decisiones de suspenso de intriga de horror de finalidades de sangre de sudor y lágrimas y una concepción muy pobre de los productos de esa investigación que terminan siendo o teorías que son meras especulaciones baratas sobre el vacío y la nada o leyes y principios que esos sí están en naranja más lindos y más arriba como los grandes productos de la actividad intelectual humana bueno no tengo tiempo de pulverizar esta diapositiva pero creo que entroniza lo peor de la enseñanza de la ciencia de los últimos 150 años lo que no deberíamos hacer en nuestras aulas si queremos que los chicos y chicas entiendan que es esa cosa llamada ciencia como decía Alan Chalmers entonces parafraseando un poco a Bunge que no me encanta pero lo dice bastante extensamente en sus textos la educación científica nunca puede estar neutra epistemológicamente siempre está cargada epistemológicamente siempre aparecen circulan mensajes acerca de la actividad científica en todas nuestras elecciones de obra las que nos concernen a nosotros mismos como profesorado y las que nos trascienden que tienen que ver con los directivos decisores curriculares técnicos ministerios etcétera etcétera ahora bien estas concepciones de ciencia de científico muchas veces le hacen el juego a las que los niños y niñas adolescentes y jóvenes ya traen de fuera de la escuela no es que nosotros las enseñamos por primera vez que por primera vez ven los calvos de gafas ortivas con guardapolvo blanco o que por primera vez ven el método científico de cinco pasos de hecho desde muy tempranas edades ya están bombardeados por mensajes socialmente instalados acerca de lo que son las ciencias lo que es la actividad científica como una actividad que por un lado está prestigiada de alguna manera es una actividad para pocos y con cierto changui intelectual pero por otro está muy lapidada porque está hecha por personas bastante odiosas y ajenas a nosotros y termina siendo críptica incongruente y aburrida bueno van a pensar que el libro verde de las maestricas tiene solo un dibujo porque desafortunadamente elegí el mismo que el señor ministro pero no juro que tiene 600 dibujos acá se ve la producción de un escolar de segundo grado varón que presenta el clásico científico como dijo el ministro no es la peor de las peores de hecho el señor tiene una apenas esbozada una sonrisa no es tan siniestro hasta parece da ganas de abrazarlo a este científico pero bueno está en un laboratorio batisecreto hundido en las profundidades de la tierra con un aparato con muchas palancas que debe ser un calistrómetro profafilístico ni cástico para destruir la humanidad algún sábado que no tenga nada mejor que hacer bueno en el libro verde se muestra que chicos y chicas de 3, 4 y 5 años antes de ser expuestos a la enseñanza formal en ciencias naturales ya traen estas representaciones colgate y ala del científico que la va mejor y que quedas más lindo que nunca como en Reduce Fast Fast entonces circula una representación social folk o naif de la ciencia muy enquistada muy instalada en el universo occidental y en la cultura hegemónica como decía Elsa en la cultura esta que se sobreimpone a las demás culturas y que además es fuertemente valórica transmite valores uno podría decir si yo pido a los chicos que dibujen un jugador de fútbol una abogada una médica lo que fuere también van a haber estereotipos porque esa es la gracia del estereotipo que en griego quiere decir un tipo sólido es un dibujito que transmite mucha información en poco espacio sin embargo los otros estereotipos son socialmente más valorados si les pido que dibujen un jugador de fútbol probablemente lo harán con piernas de maceta y con primaria incompleta y pelo cepillo pero lo harán con unas bolsas de dinero a su alrededor muchas chicas semi desnudas un coche último modelo etcétera es la diferencia de la del científico entonces el problema de todo esto anterior de que mandamos mensajes acerca de la naturaleza de la ciencia y que esos mensajes sintonizan profundamente con los que los chicos ya traen es que muchas veces el profesorado no somos conscientes de todo esto se puede hablar entonces de una asepsia epistemológica la creencia de que si yo no meto la pata no digo nada arranco las hojas del método científico del libro nunca lo menciono no digo descubrir no dijo científicamente comprobado los chicos generan una imagen de ciencia más democrática más blanda más interesante más profunda más enriquecedora más educativa no es tan así para que todo esto suceda hay que ser proactivo y hay que generar espacios intencionados en clase para el tratamiento de la naturaleza profunda de la actividad científica aquí me tomo medio minuto para disentir parcialmente con algo que dijo Joaquín en su videoconferencia sé que es bastante bajo lo que estoy haciendo porque no está para defenderse pero lo planteo no tanto como disenso con él sino para el debate posterior me parece que no es tanto que la enseñanza de ciencias tenga que parecerse a la propia práctica científica real sino que tiene que ser coherente con lo que sabemos epistemológicamente hablando de la práctica científica real tiene que ser una enseñanza explícita lingüística metateórica donde se enseñen cosas intencionadamente acerca de la naturaleza profunda de la actividad científica no tanto que hagamos la mímica de disfrazarnos de científicos pero no se guarda polvo y mezclar líquidos que explotan bueno sobre las concepciones de ciencia Joaquín nos traía en su conferencia la clasificación usual que hace Daniel Gil Pérez y sus colegas las siete imágenes tradicionales deformadas que llaman ellos de ciencia y científico yo quiero dividirlas en dos rótulos un poco arbitrarios pero más cercanos al propósito del evento que nos convoca hablar de concepciones de ciencia que podríamos llamar más autoritarias u otras que podríamos calificar más de democráticas las imágenes autoritarias serían aquellas que generan exclusión de algunos de los chicos y chicas adolescentes y jóvenes algunas de estas las mencionó Joaquín e intentó ejemplificar en el listado que fue el centro de su presentación una imagen velada y elitista de una ciencia para pocos para elegidos para la gente de la que le da la cabeza que ya nació para eso que tiene virtudes secretas que nadie conoce o en la crueldad de los chicos de primaria los que son nerdos anteojudos aburridos miran bichos pequeños con lupas grandes esos son para la ciencia y el resto de la humanidad no queda excluida ab initio una imagen androcéntrica y no céntrica donde figuran varones blancos con pelucas de rulos muchas barbas y bigotes serios posando para la foto o el busto de mármol si no había foto en esa época una imagen individualista y competitiva donde solo hay nombres con nombre y apellido el profesor doctor cual el premio nobel tal que descubrió no sé qué y no sé cuántos estas tres primeras imágenes constituirían lo que el ministro llamaba la galería de retratos ese aburrido compendio de varones autoritarios maravillosos y sublimes con los que nos aplastan los libros de texto todo lo que nunca vamos a poder hacer yo tenía un profesor de física que preguntaba el primer día a sus estudiantes en la universidad me refiero qué edad teníamos entonces nosotros decíamos 21 22 24 por ahí oscilaban las edades y decía bueno a los 19 ya Newton había escrito tal cosa a los 17 Faraday no sé qué no sé cuántos bueno vos recogías los restos de tu humanidad y te ibas reptando hacia la puerta te había querido decir que eras un mediocre que nunca vas a ser Newton ni Faraday después una imagen más vinculada al producto del conocimiento que era lo que nos mostraba la lámina del método científico una imagen demostrativa y clausurada donde solo hay verdades reveladas en las tablas de la ley de Moisés donde todo queda científicamente comprobado y tiene un sello rojo y se clausura la carpeta y se guarda en un archivo o una biblioteca y una imagen críptica hermética de desmedida complejidad y esto se mencionó varias veces en las intervenciones de la mañana los científicos científicas y el profesorado de ciencias contribuimos grandemente a esto porque somos incapaces de contarlo a nuestras abuelas que hacemos o de que trata la ciencia con palabras normales y corrientes siempre ponemos un tono altisonante serio de velorio para explicar algo que debería ser sumamente sencillo y que se podría decir en castellano normal este conjunto de imágenes y varias más algunas de las cuales Joaquín trató en su presentación van generando exclusión y el mecanismo es particularmente perverso un poco lo mencionó Elsa en su presentación porque tiene la ilusión de autoexclusión los chicos más o menos en el pasaje de la primaria a la secundaria internalizan el discurso y se lo creen y van a casa y típicamente en el almuerzo o en la cena dicen mamá sabes que yo no soy para esto a mí no es exactamente yo en realidad quiero ser piloto de carreras o quiero estudiar corte y confección pero la ciencia a mí no me termina de cerrar bueno eso se lo hicimos creer nosotros profesorados científicos periodistas divulgadores sociedad en general decir que hay quienes ya son para esto y el resto de la humanidad que se queda afuera esperando y tocando la puerta uy solo dos minutos horror bueno este sería el epítome de esta ciencia serie exclusora Watson y Crick una mejor foto donde salen mejor aún acá los pescaron un poquito más lindos y en cambio imágenes que contribuyen a la inclusión de los chicos y chicas a la participación más activa y no necesariamente aquí me refiero a que sigan carreras científicas vayan a ser científicos tecnólogos sino que disfruten de la ciencia participen opinen tengan opinión formada tomen decisiones critiquen demanden a sus legisladores y políticos algunas imágenes serían estas que están ahí enunciadas una ciencia como una actividad profundamente humana parte de la cultura como se dijo en la conferencia de la mañana entender la ciencia como una larga saga de hombres y mujeres que nos han precedido y se han hecho preguntas similares a las nuestras y que han gastado sangre, salud y lágrimas para responderlas una aventura del pensamiento como decía Einstein pero también del discurso y de la acción una aventura más proactiva y de salir del laboratorio y del aula una intervención profundamente cargada de finalidades y valores una intervención transformadora que tiene cosas buenas y malas una movilización imaginativa profundamente imaginativa y creativa del mundo pero a la vez rigurosa sometida a controles al control de los colegas a la crítica constructiva y también lo que nos interesó en el libro verde una analogía con otros tipos de pensamiento ampliativo o abductivo que serían similares al científico como el pensamiento detectivesco médico forense chismográfico y otros en este sentido una naturaleza de ciencia mucho más democrática y útil para el aula sería contar historias donde personas como los Jolio de Cris son capaces de reconocer sus errores y tomárselos hasta en solfa y en sorna y decir bueno llegamos tarde dos veces al premio Nobel pero la tercera es la vencida ahora sí ahora con la radioactividad artificial no nos van a pescar lo hemos conseguido en esta ocasión y por último en el minuto 20 que me queda una propuesta que puede incidir en los aprendizajes metascientíficos y científicos este sería un intento de respuesta a la primera pregunta ¿cómo cree usted que la concepción de ciencia interviene en los aprendizajes? está muy estudiado que la concepción de ciencia interviene en los aprendizajes metascientíficos en lo que sabemos acerca de la naturaleza de la ciencia lo que está mucho menos estudiado y es un pendiente es si saber más acerca de la actividad científica que nos lleva adelante mejora lo que sabemos del contenido científico puro y duro nos hace saber más física química o biología esa es la propuesta que Joaquín llamaba naturaleza de la ciencia como una componente reciente emergente del currículo de los últimos 20 años que sintoniza mucho con las finalidades de los nuevos currículos latinoamericanos uruguayo argentino de toda la región pretende enseñar explícitamente ideas metascientíficas principalmente epistemológicas y es ahí donde me desmarco un poco de la conferencia anterior diciendo que no solo hay que atravesar prácticas similares a las de la actividad científica real sino que hay que reflexionar metateóricamente sobre ello cosa que no se hace en la práctica real universitaria confronta fuertemente las concepciones ingenuas o folk o naif de ciencia y científico apunta a generar en los chicos y chicas una visión más crítica de la ciencia pero con crítica también me refiero a una visión más proactiva en la que podemos demandarle cosas a la ciencia pedirle confrontarla decirle reclamarle y por último lo que está poco estudiado pero ya hay pistas mejora aprendizaje científico sensu stricto nos hace entender mejor de qué va la física la química y la biología bueno el ejemplo que tenía acá no lo puedo contar por la falta de tiempo pero es una actividad de nuestro grupo de investigación en el Cefiex en la UBA se llama un descubrimiento teñido va sobre la vida y milagros de William Henry Perkin ustedes pueden decir que es un contraejemplo de lo que venía pontificando porque hay un varón blanco de figura central pero bueno tengo otras actividades sin varones y sin blancos la idea es que tras el intento de crear quinina sintética para el ejército británico para que el ejército británico conquistara el mundo este señor consiguió el primer colorante artificial de valor comercial la púrpura de Perkins se hizo súper rico ahí aparece con una bufanda teñida de púrpura de Perkins y de hecho después legó a la humanidad los primeros tratamientos quimioterapéuticos o sea algunos de los colorines de Perkins inventados por Perkins demostraron ser bacteriostáticos bactericidas muy potentes y gracias a ellos probablemente muchos de nuestros abuelos o bisabuelos se salvaron de pandemias anteriores con eso se puede aprender un montón de cosas acerca de la actividad científica y también acerca de la propia química es decir hay que saber bastante química para entender por qué Perkins hizo lo que hizo y por qué le fue como le fue con eso termino foto besando el culo de la Leona en Girona muchísimas gracias a todas y a todos bueno venimos bien venimos aportando cada vez más contenido para el debate final vamos a escuchar ahora a Mari Sánchez del programa PISA bueno buenas tardes a todos muchas gracias por la invitación las autoridades de ANEP que participan en la organización de este precioso evento consideraron que el programa PISA Uruguay podía tener algo para aportar entonces bueno lo primero que les tengo que decir es que mi tarea en el programa PISA Uruguay es gerenciar el programa es hacer que las cosas se cumplan en tiempo forme con los estándares establecidos no soy profesora de ciencias mi formación original es matemática sé que yo trabajo como profesora de matemática agresada del IPA esa es mi tarea pero desde que trabajo en el programa PISA Uruguay en particular en las evaluaciones tanto nacionales como internacionales regionales que nuestro país lleva adelante estamos todos en la misma oficina y con mis compañeros que están acompañándome aquí sobre todo la gente del equipo de ciencia hemos podido trabajar los conocimientos y los conceptos que las evaluaciones nos han ido dando tanto en el desarrollo de las nacionales como en las internacionales desde una manera hacia afuera de alguna forma es trabajar la evaluación pero mirando hacia la difusión los primeros pasos lo dimos con el profesor Pedro Ravella que era nuestro coordinador original en el programa PISA y de ahí hemos tratado de seguir los pasos que él nos dio entonces solamente para para ir dando una idea de por dónde va la participación de Uruguay en PISA no es una participación estática no puede serlo ningún país lo podría llevar adelante de esa forma es una participación activa la cual en la listita que ustedes ven ahí de algunas de las actividades que se llevan adelante que son más allá del simple gerenciamiento del programa figuran cosas como la discusión sobre los marcos teóricos de la evaluación la participación en las reuniones internacionales donde esas discusiones se dan y donde hay ida y vuelta y bueno el trabajo en foros y demás que nos permiten participar activamente fundamentalmente por ejemplo un aporte que los países pueden hacer y hacen es la elaboración de actividades de prueba y la propuesta en Latinoamérica y en Iberoamérica porque España y Portugal también participan tenemos el grupo que llamamos el grupo iberoamericano de países PISA y hemos tratado fuertemente de hacer aportes en ese sentido en la discusión de los marcos y en la elaboración de actividades de prueba talleres se han hecho talleres para que los expertos de los países compartan y discutan siempre cuidando los temas de los contextos los temas de los sesgos los temas de que la presencia de esa multitudinaria número de culturas y lenguas 40 lenguas 63 países 73 en el próximo periodo de alguna manera no confabulen sino aporten que la heterogeneidad sea riqueza intentando todo eso entonces se han llegado a aportar algunas cosas siempre nos sentimos que aportamos demasiado poco por ejemplo yo que sé se han elaborado actividades para cuando el foco fue lectura en el 2009 cuando fue matemática en 12 ahora que en el próximo periodo tenemos foco ciencias se han elevado algunas propuestas de contextos para hacer preguntas de ciencia pero insisto siempre resulta poco no nos da el tiempo de producir tanto como quisiéramos para poder hacer una presencia pero la puerta está la oportunidad está y hay que aprovecharla y tratamos de hacerlo otra de las cosas que también hacemos PISA tiene una particularidad que la tienen también nuestras evaluaciones nacionales que es trabajar con factores asociados los resultados no se brindan solamente ahí descarnados sino en cruce con variables de todo tipo cultural, social y demás y entonces una de las cosas que los países pueden hacer es incorporar preguntas o instrumentos nacionales para hacer estudios más allá de lo que la propia evaluación propone Uruguay lo ha hecho siempre siempre tenemos preguntas nacionales en el cuestionario de estudiante para este ciclo incorporamos algunas preguntas nacionales que tienen que ver con el cuestionario de centro porque nos parece que hay algunas variables de gestión que hoy se mencionaba acá y para nosotros sí verdaderamente es muy importante de recabar para después poder analizar los resultados a la luz de esas otras variables y entonces ese tipo de trabajo es el que venimos haciendo desde que Uruguay participa en PISA en realidad empezamos a trabajar en el 2001 porque la primera participación fue en 2003 por más que una participación en 2000 internacional en la que Uruguay no estuvo pero hemos ido llevando el trabajo en ese sentido digamos por supuesto el cumplir con todos los estándares para que la base de datos sea lo fuerte válida consistente y útil que tiene que ser para poder permitir análisis posteriores pero al mismo tiempo no perder el tren de lo que está pasando y de seguir trabajando con los colectivos del propio país y de la región entonces para mirar un poquito hoy Pedro les presentó la definición nosotros decimos la definición larga la definición en la que está toda la conceptualización de PISA nosotros trajimos la más cortita porque es más esquemática en la que ven que habla acerca de la capacidad del individuo para involucrarse en los temas relacionados lo que hemos venido hablando hasta ahora para participar en la sociedad con un discurso razonado de una manera proactiva como ciudadano reflexivo y habla acerca de las tres capacidades que el alumno debe ser capaz de explicar fenómenos científicamente evaluar y diseñar una investigación científica e interpretar datos y pruebas científicas claro que evidentemente esta definición es muy amplia y ambiciosa y uno siempre se queda con la pregunta de si la prueba verdaderamente puede luego sacar conclusiones y hacer inferencias acerca del grado en que los alumnos logran o desarrollan esto y bueno luego ustedes cuando ven los niveles de desempeño que es lo que la prueba genera o sea la descripción de cuáles fueron las tareas que los alumnos son capaces de llevar adelante de lo que la prueba propone vemos que si bien no hay una profunda descripción de cada una de estas capacidades si hay atisbos si hay menciones a esos procesos cognitivos que las hacen de alguna manera esos procesos cognitivos que las sustentan que sustentan la competencia científica o la cultura científica o la afectación científica como se va a llamar y que es lo que las actividades de prueba permiten o proponen o provocan a que el alumno active para que haga con lo que sabe y luego poder inferir en qué nivel de desarrollo qué grado de desarrollo tiene esta competencia a los efectos de lo que pudo mostrar en la prueba ¿no? entonces con todas las restricciones que una prueba que una situación de prueba que una situación de evaluación pone a un joven de 15 años con todas esas restricciones en la cabeza la lectura de los resultados han sido bastante ilustrativos para nosotros los componentes de la competencia bueno son los conocimientos científicos los conocimientos disciplinares que se han hecho bastantes estudios en particular hicimos uno en Uruguay tanto para la competencia científica como para la competencia matemática de lo que aborda PISA y hemos visto que los conocimientos los contenidos que se abordan en las actividades de prueba son curriculares están explícitos en nuestro currículo las capacidades científicas que son las tres que les nombraba antes la de explicar y demás los contextos auténticos que es una de las cosas que más hemos valorado y que los colectivos docentes con los que trabajamos en las talleres de difusión más valoran acerca del tipo de contexto en el que la actividad de prueba pone al alumno lo obliga a situarse no es como el ejemplo que daba Pedro hoy del gato que corre el rectón en movimiento rectil y uniforme sino que son contextos que verdaderamente lo hacen sentirse parte de y le piden opinión de alguna manera lo obligan a hacer algo en ese contexto y el tema un tema muy importante que es componente de la competencia científica en PISA es el tema de las actitudes hacia la ciencia que también estuvimos hablando bastante en este caso PISA siempre en sus marcos de las tres áreas que evalúa bueno cuatro con resolución de problemas pone a las actitudes hacia el área en un lugar importante pero en particular para ciencia no solamente las indaga en el cuestionario de estudiante en donde le pregunta al estudiante qué siente que ha aprendido cómo le resulta cuando aprende cómo se siente en la clase D ese tipo de preguntas que hacen también actitudes y emoción y demás con respecto a la disciplina sino que en particular en ciencias esas preguntas de actitudes hacia la ciencia están en el propio cuadernillo de prueba y preguntas también del tipo de tú consideras que esto se puede responder con una investigación científica por ejemplo eso para nosotros cuando entramos en PISA y en particular en el 2006 cuando ciencia fue foco por primera vez nos llamó la atención y nos hizo aprender muchas cosas y me parece que es un aporte también entonces esto el marco que tiene esa estructura con esas cuatro componentes aquí los vemos de una manera un poquito más explícita donde están las tres ahí en el centro las tres capacidades hacen a la competencia científica los contextos en lo personal en lo local en lo global que son las situaciones en donde el alumno se ubica para poder responder a las preguntas que las actividades de prueba proponen los conocimientos que son del tipo disciplinar procedimental y epistémico y las actitudes interés en la ciencia valoración de la investigación científica y conciencia ambiental esas son evidentemente eso es un corte siempre que uno evalúa tiene que cortar tiene que hacer un corte una mirada concreta hacia algo y este es el corte que PISA hace que a nosotros nos parece bastante interesante para poder discutir sobre todo en un ámbito como este en el que hay tanta variedad de aportes y de gente interesada en debatir me parece que es un buen marco para debatirlo para discutirlo para decir cuán de acuerdo estamos con él es un marco de evaluación qué otra mirada le podemos dar todas esas preguntas que nosotros las proponemos cuando hacemos talleres me parece que se las podemos dejar acá también como aporte hablando de talleres y de difusión que es donde nos queremos entrar de PISA ustedes saben habría mucho más para hablar pero no es el foco hoy el foco es tratar de responder a las preguntas que la mesa propone o que proponen a la mesa para el debate y cuando trabajamos en difusión tratamos de trabajar y de cubrir muchos de los actores que intervienen cuando hablo de actores educativos estamos diciendo no solo las autoridades los decisores de política etcétera también los científicos para cada área de PISA tenemos un comité científico algunos de los integrantes de los comités van a estar por acá en las mesas y demás los comunicadores hemos trabajado con talleres con periodistas porque cómo se comunica cómo se dicen las cosas abre o cierra puertas abre o cierra ideas y entonces nos parece muy importante que la comunicación se haga de manera que siempre se abran puertas a la discusión y para los ciudadanos en general eso hemos llegado a partir de boletines electrónicos y demás pero ahora dimos un pasito que me parece que puede estar bueno que es en la página web que ustedes ven ahí de la página de ANEP en CEA que es el sistema de evaluación de aprendizajes ustedes sabrán que Uruguay está trabajando con una evaluación en línea ¿verdad? con el trabajo en la evaluación en línea bueno a partir de la plataforma de la evaluación en línea colocamos actividades liberadas de PISA para que una persona que no tenga no tiene por qué estar registrado en la plataforma directamente entra y ve cuáles son las actividades que se propone que se pregunta cómo se contesta qué niveles de desempeño quedan etcétera nos parece que eso es por lo menos un pasito que dimos hacia el público en general que más que llegar a los padres no teníamos otra a través de los alumnos ahora me parece que podemos avanzar un poquito en las talleres con docentes fundamentalmente nos dedicamos a tomar el marco de la evaluación con mucha claridad que es un marco de evaluación no de enseñanza y en ese marco indagar meternos adentro e indagar el tema de los contenidos que abordan las actividades de prueba los procesos cognitivos que se activan para ser visible en el alumno el grado de desarrollo en la competencia y la intensidad de los contextos contextos auténticos y eso es lo que discutimos con los docentes y eso es lo que ellos en general valoran muchísimo como aporte para después reflexionar sobre sus prácticas y en todo caso tomar alguna de estas ideas para mejorar o para aportar a su práctica a su trabajo colaborativo y demás en ese sentido para nosotros la difusión más fuerte ha sido siempre entonces con los docentes les decía que lo que discutíamos era sobre fundamentalmente sobre estas partes pensarlo como un aporte desde la evaluación pero no para la evaluación sino para la reflexión de las prácticas de aula y ir a la idea de cuando yo trabajo con mis alumnos enseño tal tema o pretendo que activen tal proceso cognitivo y utilizo el contenido como vehículo para esa es la forma de trabajo que presentamos y que ha sido bastante útil entonces en base a las dos preguntas que nos hacían desde el humilde aporte que el programa PISA Uruguay puede dar y en particular desde mi caso que no tengo experiencia enseñando ciencias trabajo en matemática como les decía no las ciencias experimentales y naturales ¿cómo cree que la concepción de ciencia interviene en los aprendizajes? bueno eso en general sí lo podemos contestar como docentes claro el aprendizaje es el producto del alumno a partir de la guía y de la orientación del docente que guía y orienta con sus propias concepciones así que seguro que la concepción de ciencia que el docente tenga es para seguir con un poco de las ideas que puede llegar a ser catastrófica para los aprendizajes por supuesto pero puede también ser muy buena y cómo y cuándo se ponen de manifiesto las concepciones de ciencia en lo que pasa en las aulas nosotros desde la evaluación no solo pisa la evaluación en línea las evaluaciones nacionales lo vemos a través de las respuestas de los alumnos porque una de las cosas que las respuestas de los alumnos nos permiten ver y ahí nos basamos mucho en la teoría de Luis Rico y demás es el error cuando la respuesta es errónea en general atrás hay una idea previa en general atrás hay un error persistente cuando son el 70% de los alumnos evaluados en 6.000 por ejemplo que responden sistemáticamente un tipo de respuesta es porque atrás hay un patrón de error y eso a nosotros nos parece que nos retroalimenta como docentes muchísimo para poder pensar qué es lo que hay que hacer con ese error que no necesariamente es ir a borrarlo ni ir a sacarlo ni ir a luchar con él muchas veces es tomar la decisión de esperar porque esa concepción previa es casi como el desarrollo necesario para llegar a la concepción que todos queremos que el alumno obtenga en determinados conceptos entonces esa decisión de trabajo a partir de los errores de las ideas previas de los errores persistentes me parece que es una de las cosas que por lo menos nosotros desde la evaluación podemos aportar para responder a esa segunda pregunta y de mi parte no tengo más que aportar muchas gracias seguimos recibiendo ideas ahora vamos a escuchar a Teresa Salinas Gamero de Perú bienvenida buenas tardes quiero agradecer como dice tan lindo aquí en esta pizarra a Dios que abre las puertas para encontrarnos en este hermoso auditorio que tiene por nombre el nombre de Antonio de Mario Benedetti entrañable poeta quiero también agradecer a la Comisión Nacional de Uruguay al Consejo de Formación de Educación a la Oficina Regional de Ciencia al Ministerio de Educación a todas las organizaciones y personas que han hecho posible nuestra presencia a nuestra querida amiga Beatriz Macedo una luchadora incansable por la educación científica en América Latina con quien hemos compartido muchas jornadas y muchos sueños y es maravilloso encontrarnos en una nueva visión en una nueva esperanza para mejorar la educación de nuestros pueblos y en este hermoso país a quien también nosotros los peruanos queremos mucho voy a quizás a trabajar un ángulo un poco más desde la epistemología en la agenda que que he preparado bueno creo que no la voy a poder ver muy bien desde aquí así que mejor voy a retornar al auditorio pero no sé si me escuchen la agenda que más o menos quisiera abordar son los marcos epistemológicos de la enseñanza de la ciencia y ver cómo estos reflejan en las aulas y en muchos aspectos de toda la sociedad este es mi país en grandes rasgos somos cerca de 28 millones de habitantes y tenemos dos lenguas oficiales hace poco reconocidos el español el quechua y el aimar quisiera abrir mi exposición con esta pregunta dónde y cómo se produce el conocimiento cómo se manifiesta esta brecha en el mundo científico cómo contribuir a la educación de los ciudadanos del conocimiento y cuál es la situación y desafíos de la región en este contexto fíjense que los países desarrollados tienen el 80% de la inversión mundial en ciencia y el 90% de las patentes sólo cerca del 2% de la producción mundial corresponde a América Latina y algo que considero un poco a la reflexión según ONUDI en lo del 92 al 2012 en América Latina ha bajado el valor manufacturero de nuestros países de 35% al 17% fíjense que en la década del 50 los países asiáticos se industrializan inician su proceso de industrialización y se van a acercar hacia la producción industrial de las potencias mientras que América Latina mantenía casi el mismo nivel y se da un proceso de industrialización por lo menos hasta el 35% y hoy en esas últimas décadas hemos más bien bajado en esta visión desigual de la ciencia de la producción científica que a la vez implica exclusión de participar en el conocimiento mundial cuando hacemos ciencia olvidamos la esencia del ser y el sentido de la vida es importante reflexionar qué somos y hacia dónde vamos nuestra percepción del mundo es correcta cómo se refleja esto en las aulas cómo está constituida la trama de la vida la forma que construimos y practicamos el conocimiento ha contribuido a mejorar la calidad de vida en el planeta cuál han sido los ideales o el resultado del ideal de progreso que nos hemos que hemos tenido la expectativa durante estas últimas décadas qué marcos filosóficos epistemológicos didácticos y pedagógicos son para dar calidad y pertinencia a la educación científica y formar a los ciudadanos del conocimiento qué somos somos el resultado de nuestra práctica el sistema genético el sistema cerebral la cultura los ecosistemas todos van determinando nuestras capacidades para pensar y para relacionarnos en el mundo somos producto no de una sino de esa interacción en bucles recursivos que van determinando nuestra naturaleza el hombre desarrolla su inteligencia en la medida que va solucionando los problemas entonces no podemos descuidar ninguno de estos aspectos y nuestra mirada lineal a veces nos hace desconocer la naturaleza de la esencia humana somos una trinidad que se vincula recursivamente como individuo como especie y como sociedad el juego del mundo como está constituida la trama de la vida en orden desorden organización desorganización y en estas interacciones van emergiendo y así emergió la vida en sus diversas manifestaciones y este es el juego en el cual estamos inmersos en todas las actividades que realizamos tanto en el ámbito natural como en el ámbito social que subyace a la trama a la existencia nuestra nos subyace la complejidad la complejidad es un tejido de constituyentes heterogéneos inseraparables asociados irreductibles ese conjunto de interacciones retroacciones y certidumbres que constituyen nuestro mundo fenoménico y que yacen en nuestra subjetividad en nuestra intersubjetividad un aspecto fundamental cuando hablamos de la ciencia cuando hablamos de la construcción de conocimiento es tener presente cómo pensamos el mundo y ese es uno de los temas que no se aborda en la educación y especialmente en la educación científica fíjense el pensamiento dominante el pensamiento de la educación dominante que como también ya se han manifestado en otras presentaciones nos dan una visión fragmentada del mundo de verdades absolutas de una descripción donde se usa un lenguaje lineal y una ceguera cognitiva porque practicamos el reduccionismo de los conocimientos la simplificación el pensamiento cartesiano en la descripción del mundo tiene una implicancia no solamente en el trabajo que nosotros podamos desarrollar en el aula sino tiene una implicación en toda nuestra concepción en cómo interpretamos y cómo interactuamos en el mundo necesitamos transitar hacia un pensamiento que aborde la complejidad que subyace a nuestra naturaleza necesitamos una visión compleja del mundo necesitamos abordar las incertidumbres necesitamos usar un lenguaje circular en la descripción en la descripción del mundo y educar en las aulas desde la perspectiva de la complejidad la forma lineal desarticulada reduccionista en que nos educamos y desde los modelos mentales en que consciente e inconscientemente interpretamos el mundo en que vivimos nos ha llevado precisamente a enfrentar esta crisis de civilización que se manifiesta en la crisis financiera en la crisis moral en la crisis que permea todos los ámbitos de la especie en estos momentos se ha construido un marco insostenible donde la razón instrumental del cálculo del poder unido al desarrollo de la tecnociencia y manejado por el control del poder económico ha generado y está poniendo en peligro la supervivencia de nuestra especie en el planeta no se puede construir y producir indefinidamente en un ambiente finito ¿qué necesitamos? necesitamos transformar la educación y para transformar la educación necesitamos tomar conciencia fundamentalmente de la patología de este pensamiento que si bien en la modernidad la ciencia ha tenido aspectos fundamentales de desarrollo que han servido a la humanidad y que son valiosos sin embargo la razón instrumental que ha desnaturalizado todo esto ha puesto también a una gran cantidad de la población mundial en la pobreza y excluida de la educación del conocimiento y de todas las bondades que podría significar el conocimiento científico necesitamos cambiar esa racionalidad instrumental hacia una razón ética humanística que debe también reflejarse en el día a día de la educación en el trabajo en las aulas en todas las actividades que realizamos se necesita una posición ética frente a la vida y frente a la educación necesitamos cuando nosotros nos planteamos para qué educamos qué tipo de desarrollo necesitamos tenemos que ubicar la concepción de desarrollo en estas relaciones naturales históricas sociales culturales y en todas las retroacciones que se dan y sobre todo buscar ese lazo de solidaridad que tiene que unirnos especialmente para poder abordar esta crisis civilizatoria la educación requiere de un enfoque que aborde la complejidad de la vida la transdisciplinariedad y la ecoformación una educación disciplinar como la que nosotros impartimos no puede crear conocimiento porque América Latina no crea conocimiento porque no producimos conocimiento porque el marco epistemológico desde el cual nosotros enseñamos en las universidades desde el cual nosotros queremos abordar la ciencia y la tecnología no lo permite pues no se construye un avión desde la simplicidad un avión se construye desde un trabajo intermulti y transdisciplinar donde confluyen muchísimas disciplinas que el abordar el tema de la complejidad y la transdisciplinariedad no significa que las disciplinas se diluyan muy por el contrario es una nueva estrategia de indagación en la cual nosotros tenemos que promover el diálogo de saberes el diálogo de los científicos el diálogo de los maestros y no solamente el diálogo de la academia el diálogo de las culturas de los conocimientos ancestrales el diálogo de las comunidades cuántos descubrimientos se hicieron y hacen nuestros científicos con el apoyo de técnicos con el apoyo de una serie de profesionales de profesionales necesitamos una percepción del mundo en redes que prospicien los aspectos autoorganizadores y autoorganizados de la educación con un fomentar la interacción de abajo hacia arriba y atender las necesidades del bien común y de la autoformación educar es un proceso transformador autopoyético de diseño multidimensional que genere una comunidad de aprendizaje desde la vida y para la vida fíjense estos conocimientos pertinentes que nos plantea Morán deberían ser incluidos en el trabajo en aula en todo en todo el quehacer desarrollar los valores el amor por la humanidad rescatar los valores en el marco también de la práctica del conocimiento científico fíjense la ciencia normal la ciencia que se ha desarrollado hasta la década más o menos de 1950 que es la ciencia que prácticamente enseñamos en nuestras universidades sin embargo la ciencia revolucionaria la ciencia de la complejidad que es la que contribuye a la generación del conocimiento que prácticamente no se está abordando en América Latina la termodinámica del no equilibrio la termodinámica del caos la geometría fatal una ciencia que interpreta los fenómenos dinámicos complejos que es la ciencia del futuro la ciencia que nos acercaría a la construcción de conocimiento el aula como escenario creativo transdisciplinar para la metamorfosis individual es que la enseñanza de la ciencia produce un desarrollo especial de competencias inclusive cerebrales los niños que no acceden a una formación o a una educación científica de calidad tienen menos probabilidades de desarrollar sus competencias cognitivas es en el aula donde debemos que trabajar por esa metamorfosis individual tanto cognitiva de las actitudes de los valores de la ética igualmente una metamorfosis social una metamorfosis de esa relación con la naturaleza y estos cambios no se pueden dar individualmente son realmente para una transformación requerimos combinarlos requerimos trabajar de una manera transversal hacer una ciencia con conciencia comprometida con la relación individuo sociedad naturaleza una ciencia que interactúa y se nutre de la interacción de los saberes y el buen vivir de nuestros pueblos originarios en donde la crianza de la vida y el conocimiento también fíjense que los incas podían calcular interpretaban el movimiento de los astros habían desarrollado toda una serie de técnica para conocer el mundo necesitamos aprobar políticas de estado de la educación para la educación en ciencia y tecnología que aborden la complejidad que aborden la transdisciplinaridad de los conocimientos y que tengan en cuenta la ecoformación crear comunidades de aprendizaje que articule el trabajo de educadores científicos artistas en el Perú logramos establecer el programa de popularización de la ciencia como política de estado en donde logramos articular el trabajo de científicos de artistas de docentes en una gran movilización por la ciencia creo que Beatriz nos acompañó en alguna de estas jornadas y esto va a producir cambios sustanciales en el estilo de pensamiento de los ciudadanos para interpretar y transformar el mundo con pertinencia y ejercer ciudadanía el problema de la ciudadanía es el problema del conocimiento no se puede ejercer ciudadanía si no se tiene acceso al conocimiento fíjense que estamos en la sociedad del conocimiento pero en la sociedad de los conocimientos fragmentados disociados la gran ciudadanía o la gran cantidad de la población mundial accede a información a veces irrelevante más bien que distorsiona los valores y la cultura la gran información los grandes papers son exclusivos y no tiene acceso la gran mayoría entonces es importante educar a la población para que pueda participar de esta llamada sociedad del conocimiento con mayor equidad nosotros estamos trabajando un programa que lo llamamos Educien y estamos tratando de generar en las aulas con los profesores con los colegios asociados una interrelación local global trabajamos con algunos colegios de Gran Rapis en Estados Unidos y otros de Holanda y establecemos diálogos en base por ejemplo a problemas centrales este año hemos trabajado el agua y se han establecido jornadas de diálogo para abordar toda la problemática acerca del agua y así vamos generando espacios transdisciplinares de diálogo que busquen una relación local global y que permitan una toma de conciencia de los jóvenes de los problemas que está afrontándose a nivel de la humanidad y busquen soluciones y vayan generando ese pensamiento religante y ese compromiso ético tanto y su compromiso a nivel individual y su compromiso a nivel social y el respeto por la naturaleza nosotros también estamos trabajando en un proceso de construcción de diálogo de saberes hemos desarrollado un diplomado en biodiversidad y saberes interculturales generando grupos de encuentro de las comunidades nativas con técnicos y profesionales ha sido toda una experiencia que bueno en tan poco tiempo no podíamos detallar pero ha sido un esfuerzo que hemos realizado en búsqueda de abrir ese diálogo de saberes que consideramos una de las vías importantes para enriquecer los contenidos y la práctica de vida fíjense este es un laboratorio agrícola de la cultura inca moras y moray donde se aclimataban las plantas cuánto de conocimiento hay en nuestras culturas que debe ser reivindicado para el cuidado de la biodiversidad y la vida quiero agradecerles por su atención e invitarlos al sexto congreso de complejidad transdisciplinar y ecoformación que realizaremos en Lima el 22, 23 y 24 de octubre de este año sin justicia no hay sostenibilidad solidaridad amor y reciprocidad muchas gracias pasamos ahora a escuchar la exposición de Alicia Aklan del IPA bueno en primer lugar quiero agradecer la invitación este y me resulta muy grato estar acá compartir algunas experiencias que ahora como ustedes van a ver dirijo la respuesta a las preguntas que nos reúnen en el panel hacia actividades concretas actividades de aula en la formación de profesores y de maestros primero quiero comentar algo la formación que he llevado adelante fue fundamentalmente una formación muy pegada al estudio a lo libresco al marco teórico pero como que tenía que en algún momento resolver esa cuestión de intervenir en la práctica y lo mejor era intervenir en la práctica de aula que fue la actividad que me ha llevado toda la vida con respecto a la primera pregunta ¿cómo cree usted que la concepción de ciencia interviene en los aprendizajes? Tomo una entrevista un trocito de una entrevista que se le hiciera en el año 95 a Thomas Kuhn en Atenas donde él está comentando su acercamiento a Piaget y lo que está en rojo creo que es lo que lo que lo que explicita el mismo Kuhn que le preocupa los niños aprenden al modo que aprenden los científicos pero no es un un aprendizaje espontáneo sino que es un aprendizaje con aquello que se ha seleccionado para ser enseñado con lo que está disponible para ser enseñado y el mismo Kuhn en este año dice yo no me daba cuenta de lo relevante que era esta cuestión de la selección del conocimiento para ser enseñado y creo que el mismo Piaget tampoco lo tenía bien claro entonces acá ya está marcando una respuesta en parte a esa pregunta en la en relación a lo pertinente que hemos seleccionado yo vengo del área de la enseñanza de la física en la educación media y fui entrando en la enseñanza terciaria en la formación de profesores y ahora lo que quiero la otra parte de la respuesta de esa de la respuesta a esa pregunta viene con un ejemplo en el que fue una experiencia que realizamos en el 2008 en los institutos normales de Montevideo en el curso un curso de tercer año el taller de ciencias naturales en lo que estábamos tratando era de indagar como el estudiante percibía una determinada lectura científica desde la formación estaban en tercero habían tenido cursos sobre epistemología se habían hecho revisiones y se tomó este artículo de Thomas Eisner que donde él detalla su vida en relación a sus estudios científicos y cómo termina trabajando con el escarabajo bombardero evidentemente yo de física estas temáticas específicas no las tenía no las sabía y aprendí junto con los estudiantes por eso fui entrando en estas cuestiones de la participación docente estudiante había varias preguntas pero acá rescate dos que comenten a partir de esa lectura que etapas se estaba describiendo Eisner en relación a la metodología si es que utilizaba alguna metodología de investigación científica y que comparara esas etapas con alguna de las corrientes que habían estudiado en los cursos de epistemología esta es una aproximadamente respondieron 30 estudiantes y 29 se se enmarcan dentro de esta selección y un estudiante respondió por otro camino pero lo interesante del caso es que ellos leen lo que ya saben no lograron percibir después se discutió toda la información que el mismo Eisner estaba brindando en el artículo información referida a cómo se involucra con la investigación cómo llega al escarabajo bombardero a través del olor relacionado con el perfume del padre como químico si había toda una cuestión contextual explicitada en el trabajo que no fue percibida entonces de alguna manera la respuesta a esa pregunta viene enmarcada en que las concepciones que nosotros vamos adquiriendo ya sea en la institución educativa en un sentido amplio en los procesos de socialización que nos van determinando va a ir sesgando inevitablemente todo lo que vayamos aprendiendo y podía estar escrito en el artículo podríamos tener al mismo Eisner trabajando con nosotros pero nosotros íbamos a ver el proceso que hace un ratito vimos de producción de conocimiento en ningún momento había recolección de datos observación clasificación pero allí aparecía como la información que el estudiante podía entender del artículo creo que esa actividad marcó en el futuro mis estudios y mis actividades y cuando y para repensar la segunda pregunta como que la respuesta de la primera va involucrada con la segunda cómo y cuándo se ponen de manifiesto las concepciones de ciencia en lo que pasa en las aulas ya voy a tratar de contestar desde mi posición con otro caso que este sí más formalizado lo venimos desarrollando en el instituto de profesores artigas y también en la formación del profesorado semipresencial se refiere está en el aún se está aplicando en un curso de cuarto año de la formación de profesores de física y tratamos de enfrentar al estudiante al contexto de descubrimiento y al contexto de enseñanza en un tema concreto el tema es un experimento clásico dentro de la historia de la física y es un experimento muy controvertido un hambúrg del año 2004 más o menos tenía 200 artículos a 300 que referían a este experimento fue tipificado como un experimento crucial desde una visión poperiana del primer poper y en el contexto de enseñanza este experimento se utiliza fundamentalmente como experimento motivador de la teoría de la relatividad expuesta en el 1905 por Einstein entonces la distancia entre el contexto de descubrimiento y el contexto de enseñanza está separada no solo por el tiempo sino vamos a ver por el modo de entender la distancia entre esos dos contextos que particularmente estamos tomando en el contexto hay en el contexto los autores de ese experimento lo que muestran las figuras que son dos simuladores es en esencia como es el experimento pero lo dejaré para más adelante si es que alguien le interesa profundizar pero lo que importa acá es que en ese contexto la publicación original de 1887 los autores del experimento nos muestran una duda interesante porque ellos dicen este experimento nos dio este resultado y por lo menos tres teorías estarán en juego para explicar estos resultados cuando indagamos con los profesores que editan los cursos que involucran este contenido los profesores entienden el experimento como lo han aprendido en los textos en su propia formación de pronto acá tenemos un segmento el experimento es un experimento crucial clave en la historia de la ciencia lo usamos como excusa para enseñar la teoría de la relatividad es decir los profesores son conscientes de que esa forma de organizar el conocimiento les está haciendo debido a que entienden que es el camino más sencillo para el estudiante lo mismo pasa con los textos en el contexto de enseñanza los textos dicen lo que los profesores dicen este es un texto muy utilizado en nuestro medio bueno acá ya lo comenté esta imagen que acabaron de ver también está tomada de un sitio de educación media de Argentina yo no sabía que iba a tener a Duris al lado mío pero este se reproduce esa con el afán de facilitarle al estudiante el aprendizaje de un determinado conocimiento estamos cayendo en reproducir lo que llamamos la imagen heredada de la ciencia la ciencia de lo cotidiano lo que está más cerca de todos reproducimos el sentido común en la ciencia y la idea justamente es enfrentar al estudiante a que reconozca este proceso ¿cómo lo hacemos? evidentemente no puedo contar todo pero lo que seleccioné allí es una instancia en que los estudiantes están trabajando con lo que es el interferómetro de Michelson que viene a ser algo que deriva de ese experimento de 1887 que tiene otros usos hoy y otro instrumental pero tiene la misma lógica experimental entonces los estudiantes comparan y discuten y toman medidas y ven las diferencias entre ese experimento en un contexto y en otro ¿a qué va ese enfrentar a los estudiantes? enfrentarlos a dos léxicos a dos teorías científicas que usan los mismos términos una teoría que utiliza el término masa en un contexto y otra teoría que utiliza el método masa en el contexto de la relatividad especial son términos que se escriben igual pero en el marco de teorías diferentes tienen significaciones diferentes todo eso se va discutiendo este acá nos muestra un poco lo que el mismo Thomas Kuhn nos cuenta que cuando él se enfrenta a tener que dar un curso sobre la física aristotélica él empieza a indagar los textos aristotélicos y les parece que son textos plagados de errores tanto lógicos como de observación ante el peso de las teorías aristotélicas él dice no puede ser lo que yo estoy entendiendo tiene que haber otra manera de entender esto y de alguna manera él dice en un momento dado veo las piezas organizándose como se organiza un rompecabezas y entiendo y logra captar el sentido del movimiento en aristóteles frente al sentido de movimiento de la física que le había sido formado de alguna manera eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer de construir un texto ver qué valoraciones está haciendo el autor cómo se está usando un experimento y los estudiantes desarrollan proyectos con otros experimentos cruciales o paradigmáticos de la historia de la ciencia siguiendo una metodología parecida a la que nosotros hemos utilizado en el caso ejemplo que es el que acabo de comentar para finalizar tomé copié de un sitio que es bastante interesante cuentos cuánticos los cuentos de ciencia están contados y no contados al mismo tiempo el texto que es uno de los instrumentos básicos de nuestras aulas también cuentan y no cuentan en este caso el uso de un experimento crucial en el desarrollo del conocimiento científico bueno les agradezco esta oportunidad de compartir lo que hago y lo que venimos haciendo mejor dicho y los aportes que han sido interesantes hoy gracias muy bien muchas gracias a todos los expositores con la doctora Beatriz Garat que se encuentra aquí presente en la sala tenemos la responsabilidad de dirigir el programa de desarrollo de las ciencias básicas que es un programa creado por la universidad de la república y el ministerio de educación y cultura en el año 86 ya tenemos unos cuantos años de funcionamiento y desde aquel momento uno de los puntos que se marcaron como objetivos del programa era colaborar en el fortalecimiento de la enseñanza de las ciencias en edades más tempranas que los posgrados que es específicamente donde nosotros trabajamos en ese sentido yo puedo mencionarles algunas actividades que llevamos adelante en PDSIVA a partir del año 2013 nos incorporamos dentro de las instituciones que colaboran para la organización de la semana de la ciencia y la tecnología que bien dirige Gustavo Riestra desde el ministerio de educación y cultura también colaboramos con los clubes de ciencias que son otras iniciativas que nos parecen de mucho valor a la hora de incorporar ciencia a nivel de las aulas estamos pensando y probablemente en el menor tiempo que podamos vamos a lanzar un sistema de becas que ya incluso hasta le hemos puesto nombre becas Caldeiro-Barcia que el objetivo principal es que estudiantes de posgrado en el caso nuestro de PDSIVA pero perfectamente se puede extender a estudiantes de grado universitario que trabajan en áreas científicas puedan como parte de esa retribución que van a recibir por la beca trabajar a nivel de institutos de enseñanza secundaria de alguna manera promoviendo lo que decían hoy quienes presentaron las charlas que vimos lo que es hacer ciencia visto desde el lado de los científicos recuerdo una frase que se planteó hoy justamente hace de respecto entonces en ese sentido pensamos que además es algo solidario es algo inclusivo es algo que sin duda va a mover porque va a implicar el aire fresco de los muchachos jóvenes que van a las aulas y les cuentan a sus casi pares porque son muy pocos años de diferencia lo interesante y lo bueno que puede ser hacer investigación científica también a partir de unos videos que se encuentran en YouTube que es que ustedes habrán podido apreciarlo seguramente nosotros trabajamos también esos videos a través de aula en un programa que se llama científicos en el aula con la ayuda del plan Seibal justamente llegando por videoconferencias a instituciones del interior del país donde los investigadores que vieron en el video contando sus investigaciones están a la mano para que los chiquilines les hagan preguntas y de alguna manera acercar más que es el trabajo científico al funcionamiento general de un aula esas y otras actividades son las que PDCIVA lleva adelante justamente tratando de fortalecer el tema yo tengo algunas conclusiones finales que hacer pero antes vamos a dar paso al debate abierto y esperamos preguntas de la audiencia vamos a formular preguntas breves y estamos un poco pasado de tiempo y después van a ser contestadas por los panelistas un minuto máximo hola buenas tardes soy Pierina Pilati trabajo en formación docente y en hola si buenas tardes encantada soy Pierina Pilati trabajo en formación docente y como profesora de secundaria quería hacerle una pregunta a la profesora que está como gerenta en PISA Mari Sánchez en cuanto a la logística de la aplicación de las pruebas que es algo que realmente como profesora me preocupa porque el entorno y los encargados en aplicar la prueba tienen mucho que ver con la evaluación y la disposición de los estudiantes a ser evaluados gracias bueno la aplicación de la prueba cumple con una cantidad de estándares internacionales para que los resultados puedan ser después comparables en los países que participan entonces hay una cierta cantidad de condiciones que tienen que cumplirse sin ecuano en todos como por ejemplo la extensión la prueba consta de una parte cognitiva que los ejercicios las actividades de prueba son dos horas se aplica una hora un recreo de cinco minutos y otra hora de aplicación donde el alumno empieza a trabajar suspende y lo retoma después hay 30 minutos de prueba perdón 30 minutos de cuestionario de factores asociados y en el caso estoy contándote fundamentalmente el proceso que se vivió hasta el 2012 la prueba de resolución de problemas que la hacían solo 14 de los 35 jóvenes sorteados para la parte de papel eran otros 40 minutos de prueba ahora para el 2015 va a cambiar todo porque es todo por computadora entonces la aplicación de la prueba no hay más papel se aplica con la computadora pero es la misma idea una hora descanso otra hora y cuestionario con respecto a las personas que aplican la prueba son lo que nos llamamos los aplicadores que son personas que han trabajado en aplicar pruebas en el Uruguay Uruguay tiene experiencia por lo menos desde el año 93 con Cepal desde el año 96 con la UMRE y luego el censo del 99 y demás entonces tenemos gente con experiencia aplicando pruebas pero en particular para la aplicación de PISA igual que la aplicación del Terce o para la aplicación de la evaluación en línea hay pautas específicas por lo tanto esa gente recibe capacitación entonces hay una capacitación previa y un trabajo que nosotros lo que hemos visto una de las cosas que potencia más la disposición la calidad de la disposición del alumno al responder la prueba es la buena comunicación y el buen trabajo conjunto del aplicador que es un desconocido externo al centro que llega por primera vez con el coordinador de centro que es una persona de la institución que es el que ha encargado de convocar a los estudiantes que han sido sorteados para participar informarles a ellos y a los padres a los docentes de la institución que más o menos lo hace durante un mes previo a la prueba y en ese mes trata de darles chiquilines toda la información necesaria nosotros le brindamos todos los materiales posibles no sé materiales en la web trípticos bien coloridos llamativos para que se interesen y lean entonces bueno el trabajo previo del coordinador es fundamental para que el chiquilín entienda qué es lo que se le está pidiendo porque prácticamente se le está pidiendo todo a cambio de nada se le está pidiendo que se siente y trabaje durante dos horas a cambio de participar en una evaluación internacional comparativa estandarizada o sea ser un ciudadano activo en la sociedad del conocimiento eso es lo que se le está pidiendo con una responsabilidad muy alta para jóvenes de 15 años y bueno cuando el aplicador llega a la institución educativa lo que se espera es que el aplicador y el coordinador hayan generado una dupla que permita que los chiquilines se sientan cómodos bueno el coordinador tiene que organizar una merienda para ellos un buen ambiente de trabajo un salón de clase y bueno las condiciones son esas la capacitación pasa por ahí a veces lo logramos a veces no con el estándar que quisiéramos lo que sí hemos logrado desde el 2003 hasta ahora en todas las aplicaciones de PISA es que los estándares internacionales se cumplan a punto de que nunca hemos tenido ningún problema con invalidación de recogida de datos no sé si eso contesta la pregunta bueno yo quisiera hacer una pregunta a Duris Bravo en realidad me hubiera gustado podérsela hacer a a Martínez a Joaquín te la hago a ti en términos de que digamos tu línea de comunicación fue bastante similar con matices pero similar según lo que plantea aparentemente habría un consenso entre los investigadores sobre la importancia del trabajo sobre las concepciones de ciencia que se traducen por parte del docente en relación a la construcción de una concepción de ciencia por parte de los alumnos más allá de los contenidos que estén siendo trabajados mi pregunta es sobre la afirmación hay un consenso sobre y ese consenso viene de parte de la investigación la pregunta que tendría para hacer es si ese es el mismo consenso que hay en el cuerpo docente sobre las implicancias que tiene y la trascendencia que tiene tener en cuenta estos aspectos que en general como tú mismo dijiste son más implícitos que explícitos bueno para iniciar algo que no es exactamente la pregunta final sino hacer el comentario inicial no es verdad que haya tanto consenso en la comunidad es un consenso frágil que comenzó siendo muy discursivo y argumentativo y pronto mostró una ruptura cuando hubo algo de evidencia empírica y en qué sentido de ruptura en el sentido de que si bien todo el mundo entiende que la educación científica de calidad para todos y todas actual debe contener una mirada de naturaleza de ciencia importante hay una división profunda en la comunidad acerca de cómo se logra eso si es por la inmersión en prácticas reales de ciencia que es la línea de indagación estadounidense un poco puesta en valor por Martínez Torregrosa en su conferencia o si se necesita una reflexión metateórica explícita lingüística que te aleje un poco de la práctica real y más bien sea en el propio contexto de educación y en donde se produzca una reflexión más afinada acerca de la naturaleza de ciencia que no estaría reflejada en el universo erudito de los científicos en actividad en todo caso eso es un debate más teórico pero muestra ciertos disensos acerca del primer consenso inicial de que la nueva educación científica no es solo ciencia sino es sobre ciencia también el consenso del profesorado creo que es diverso desde el punto de vista discursivo y de y de intención creo que es alto el consenso sobre todo en nuestros países donde los nuevos currículos le dan protagonismo a esta nueva componente y las profesores y profesoras les ha gustado y han sintonizado con ella ahora no sé si decir que eso ya permea las prácticas y existe en nuestras aulas en el caso de los libros de texto sí se ven avances sustantivos y como nosotros compartimos textos ambas orillas del Río de la Plata la verdad que se ven que las grandes editoriales han cambiado mucho muy profundamente esa componente en sus libros a pesar de que el resto del libro puede mantenerse igual a como era hace 15 años ahora no sabría decirte si estamos todos convencidos de cómo se lleva esto adelante y probablemente no es culpa del profesorado sino del resto del universo que no damos buenos ejemplos curriculares ni materiales adecuados ni prácticas de evaluación consistentes con esto gracias yo tenía más que una pregunta también una preocupación un poco general a partir de todas las intervenciones tanto Joaquín como Agustín me parece que quedó muy claro esa concepción de ciencia elitista acabada lo que dijo el ministro hoy del pasado la galería de los retratos que todos de alguna manera compartimos y que somos conscientes que en el fondo de alguna manera son responsables de la discriminación que van haciendo porque los chiquilines van quedando alejados de la ciencia estoy hablando de primaria y secundaria van sumando fracasos a partir de las evaluaciones en las materias científicas que en el fondo se puede traducir en un fracaso escolar importante entonces por eso me preocupa y después hablamos de las evaluaciones de los marcos que tú decías Mari que me parece muy bien que trabajan con los docentes los marcos de la evaluación de la enseñanza y me parece que en todo esto ha habido un ausente que es el aprendizaje porque me parece difícil a mí concebir una evaluación o una enseñanza si el foco no está puesto en el aprendizaje entonces ¿cómo hacemos? porque evaluamos el marco de la evaluación pero el marco de la evaluación es el marco del aprendizaje sería mi opinión ¿no? entonces me parece un poco difícil disociar para poder cambiar y llegar a una ciencia democrática a una educación científica que realmente sea accesible a todos y a todas que es lo que queremos que no sea una nueva herramienta de discriminación educativa y en el fondo social me parece importante que el aprendizaje sea el foco del asunto y yo lo vi como un poco ausente vi la evaluación vi la enseñanza pero no vi la preocupación por el aprendizaje que es el alumno en acción el alumno como protagonista el alumno como autor esa sería mi preocupación ¿alguna otra pregunta? pasaríamos a hacer el cierre entonces y con un atraso de 15 minutos que nos lo perdonan lo que pudimos observar hoy en todas las presentaciones yo voy a destacar algunas frases que un poco resaltaron dentro de lo que estuvimos observando educación científica debe basarse en la metodología de la investigación es una frase que resaltó muchísimo la primera presentación enseñar ciencia de la forma que la ciencia se practica si bien hubo matices en esta misma mesa respecto del alcance de esa expresión modificación del trabajo en el aula de la forma de enseñar la educación científica está cargada epistemológicamente eso es otra otra de las expresiones fuertes que se vertieron hoy en la mesa ciencia del punto de vista autoritario democrático generar exclusión o humana generando creatividad y alentando la creatividad de los estudiantes pensamiento dominante reduccionista versus pensamiento complejo trabajo solidario de complejidad imagen heredada de la ciencia y otra de las frases que quedaron por acá tiene que ver con la evaluación participación activa de Uruguay definición de competencias científicas yo les hago una dejo para cerrar una pregunta propia que de acuerdo a todas las cosas que se plantearon en la jornada de hoy sin duda una de las críticas grandes que se hizo fue a la forma del abordaje de la enseñanza de las ciencias en el sentido de lo reduccionista versus una forma que invite al estudiante a poder resolver de alguna manera aspectos que tienen que ver con la forma de visualizar la ciencia y a mí me asalta una pregunta y es dado la gran evolución científica que estamos teniendo vertiginosa con creación de conocimientos con creación de campos nuevos ¿dónde entra en todo esto el agregar más contenidos? a mí como investigador científico alguna vez me preguntaron qué contenidos yo consideraba que no estaban en secundaria y que había que agregarlo y bueno ¿es eso o es reforzar una forma de analizar y de ver el mundo con la concepción científica? y esa es una decisión que hay que tomar porque sin duda siempre está a la hora de cada discusión de cómo hacer algún programa nuevo qué tema agregamos los dejo con eso qué tema sacamos gracias asuntos públicos para conocer mejor para saber